Hola gente, si habéis visto el titular, sí, aquí os mostraré cómo evitar la publicidad sin pagar. Y es que, he de decir que generalmente estoy a favor de la publicidad en el contenido para ayudar a sostener la comunidad de manera gratuita. Pero esto ya se ha vuelto tan intrusivo que a veces no podemos ni concentrarnos en el contenido que estamos buscando. Al igual que cuando buscamos algo en el navegador y todos los primeros enlaces son de publicidad o son patrocinados. Y es que esto me daría para otro vídeo en el que podríamos hablar de qué pasó con los buscadores y por qué el gran éxito de los nuevos chat como el chat GPT. Pero volviendo a este vídeo y enfocándonos en YouTube, por ejemplo, que es una de las plataformas que probablemente más nos molesta el uso abusivo de la publicidad, he de mencionar el navegador Brave. Un navegador que llevo como un año usando de manera tímida. Es decir, usándolo generalmente bastante poco. Pero en los últimos meses he empezado a usarlo tanto que me he visto con la necesidad de hacer este vídeo. Y es que en principio, esto tampoco sería bueno para mí como creador de contenido. Y supongo que este es uno de los motivos por los que no se habla mucho de este navegador. Ya que si empezáis a usar este navegador para ver mis vídeos, probablemente yo no cobre nada, o sea, aún menos. Pero bueno, dicho todo esto, iré al grano para explicaros por qué Brave ahora se ha convertido en mi navegador favorito. Como he dicho antes, el motivo fundamental es la privacidad y no tener publicidad en todos los sitios web. Pero sobre todo en YouTube, ya que pasas de ver anuncios cada 3 minutos a no ver ninguno en todo el día. Debido a mi trabajo, que es principalmente delante de un ordenador, paso muchísimas horas reproduciendo vídeos de YouTube. Y aunque a veces no me importan los anuncios y de hecho uso Chrome y dejo reproducir los anuncios para ayudar a otros creadores de contenido, muchas otras veces quiero ver un contenido de forma continua y directamente abro YouTube en Brave y la magia se hace posible. Horas y horas de reproducción sin ningún anuncio. Incluso vídeos largos los cuales constantemente anuncios y acabas queriendo abandonar el vídeo solo por este problema. Y es que este navegador tiene la capacidad de bloquear los anuncios y los rastreadores, cuya ventaja diferencial es la de compartir menos datos con los anunciantes para proteger la privacidad de sus usuarios. Además de esta ventaja diferencial de bloquear los anuncios y que elimina directamente la necesidad de cualquier tipo de extensión de bloqueo de anuncios, Brave permite navegar a más velocidad y de forma segura, ahorrando de media, según sus creadores, medio giga de navegación al no tener que cargar anuncios. Y por otro lado, podríamos elegir ver anuncios y ser recompensados con una criptomoneda propia de Brave. O también podríamos nosotros como usuarios recompensar a los creadores de contenido con esta misma moneda. Pero como esto no es el objetivo del vídeo, solo quería mencionarlo por si alguien tiene interés en investigar esto. Y claro, todo esto está muy bien en el ordenador, pero ¿qué pasa en el móvil? Pues en el móvil es igual o aún mejor, ya que uno de los grandes inconvenientes de usar la aplicación de YouTube es que siempre tenemos que estar en primer plano para poder reproducir los vídeos de YouTube. Y es que claro, YouTube quiere que pagues por la aplicación Premium. Así que si usamos el navegador Brave en el móvil y activamos en los ajustes la reproducción en segundo plano, no solo nos ahorraremos toda esa publicidad, sino que podremos seguir escuchando un vídeo mientras contestamos un WhatsApp o incluso podríamos elegir una lista de reproducción e ir escuchando esta como si fuera una aplicación de música al estilo de Spotify. Bueno, creo que con estos ejemplos queda claro el gran potencial de este navegador del que nadie habla. También podréis entender por qué, ya que a día de hoy todos los buscadores están puramente influenciados por los anuncios y obviamente acabar con estos no le interesa a nadie. Así que nada, como siempre, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!